lleno de amor, es el amor, es el amor, es el amor. Esto es para colorear eternamente. Bendito sea Dios. En cada oración eucarística en un siglo X. En cada oración eucarística está Dios amado y Dios. Gracias, corazón de Dios. De corazón a corazón. Yo lo miro y el no me da. Él me ama y su lo habla. Como ha maratado. Como ha maratado. Como no ha maratado. Como no ha maratado. Como no ha maratado. Como no é de a mí y su realeza. Quiero a mi la. Amén. 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 Su corazón en tu corazón, su corazón en tu corazón, toda la misericordia del Señor. Te amo Dios, tu vulcan no fallas. Al existir, en tus manos estar, desde el momento en que despierto, y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido pobre, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada tiempo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás, en la oscuridad. Te conozco como padre, y como amigo fiel. Mi vida está, en la bondad de Dios. Amén. En mi vida ha sido pobre, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Amén. 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 Él es el Rey de la gloria, es el Señor, abranse todos los corazones para recibir el esplendor del Rey, el que ha nacido de Virgen y se quedó en un pedacito de la gloria. El Rey de la gloria, es el Rey de la gloria. A Dios sea todo amor, a Dios sea todo amor, a Dios sea todo al amante, por los siglos de los siglos.